... Seguimos en Biogenesis Vagó, seguimos en Garín, estamos hablando de un lanzamiento, de una innovación para el mercado veterinario argentino, pero con proyección latinoamericana. Y los especialistas, en este caso Jesús Pessoa, Ariel Cobal, nos están ilustrando. A propósito Jesús, el servicio, la clave es el servicio. Sí, sin lugar a dudas, ha sido la clave para iniciar este trabajo y también es la clave para seguirlo. Como les contaba, esto arrancó por una inquietud del servicio técnico y por inquietudes de colegas de campo que se acercaban al servicio técnico, al grupo de veterinarios nuestro, expresándole esta necesidad de generar una herramienta para esta enfermedad. Y continúa también con el servicio que pueden brindar nuestro asesoramiento, que pueden brindar nuestro equipo a productores o a colegas que estén interesados en el tema. La realidad es que ninguna empresa va a invertir para hacer todo un desarrollo para los animales de la cuenca del salado o de la Patagonia argentina. Pero para nosotros sí era importante, porque nosotros somos una empresa nacional donde tenemos una responsabilidad y una presencia en el mercado importante. Por lo tanto, era buscar la solución a productores que confían en nosotros, que aplican los planes sanitarios que nosotros recomendamos o sugerimos. dar una solución a colegas que hoy tenían un problema, que no le podían dar soluciones a sus clientes, a sus productores. Por lo tanto, para nosotros sí era fundamental o era primordial poder buscar una solución para ese productor. Más allá de que, como sabemos, o como te comenté antes, esto es una enfermedad de nicho, de muy pocas dosis a nivel nacional. Pero sí, si bien van a ser pocas dosis las que vamos a vender, vamos a vender una solución o vamos a ofrecer una solución para el productor que confía en nosotros en el día a día. ¿Qué es lo que tiene que hacer el productor? Bueno, lo primero es consultar con su veterinario para tener un diagnóstico confirmatorio y saber que tiene la enfermedad presente en su establecimiento, porque hay otras causas que pueden producir sintomatología parecida y hay que hacer el diagnóstico diferencial. Una vez determinada que la enfermedad está presente, hay que verificar si está presente el parásito, fasiolepática, que es el factor predisponente más relevante, si bien puede haber otros factores que desencadenen esta enfermedad. Y después, en caso de que el parásito esté presente, tener un plan sanitario que involucre la vacunación y el tratamiento antiparasitario. Vamos a hablar finalmente de la vacuna, pero déjame preguntarte acerca de si el ambiente, las condiciones de la explotación, marcan de alguna manera diferencias, establecen riesgos. Sí, definitivamente, como venimos comentando, al ser una enfermedad de una patogenia compleja que involucra la presencia de un parásito, que a su vez tiene un ciclo complejo que participa un huésped intermediario que es un caracol, es una enfermedad que está asociada a determinadas condiciones geográficas, climatológicas y ecológicas que hacen que la enfermedad esté o no presente o se manifieste en determinado momento o no se manifieste. El Clostridium hemolíticum, que es el agente causal, es un factor necesario, pero no suficiente para desencadenar la enfermedad. Siempre está asociado con otros factores, porque hay muchos animales que portan esporas de Clostridium hemolíticum en el hígado, son portadores, pero nunca padecen la enfermedad. La enfermedad históricamente es una enfermedad de la precordillera, en toda la zona patagónica de precordillera, pero también en toda la zona de valles, donde haya mallines, es una zona de enfermedad. ¿Por qué? Por el tipo de enfermedad que es vinculada o asociada a un parásito y ese parásito asociado en su ciclo a un caracol necesita determinados cursos de agua que se dan particularmente en mallines y precordillera. Otra zona es en la zona de Mesopotamia, todo lo que son las cuencas de los ríos, tanto el río Uruguay como el río Paraná. Y actualmente, también fue una zona de presencia en la zona de sierras de la provincia de Buenos Aires, y actualmente también en la cuenca del Salado, donde se están viendo cada vez más casos de molubinuria en esa zona. Esa zona, yendo a qué cantidad de animales están expuestos, si bien esta es una enfermedad que afecta a aproximadamente un 1% de la población, hay establecimientos donde ese porcentaje de morbilidad, lo que se denomina morbilidad, puede llegar hasta un 20%, pero de manera general, digamos, un 1% que se toma como media de esas zonas. Afecta principalmente a animales adultos, en muy poca cantidad, o muy pocos casos en animales menores, y teniendo en cuenta la cantidad de vientres de esa zona, podemos decir que hay aproximadamente 4.100.000 vientres expuestos a la enfermedad en esas zonas que acabamos de citar. Por lo tanto, si la morbilidad es del 1%, aproximadamente 41.000 cabezas enferman. Esta es una enfermedad de una letalidad muy alta, o sea, animal que enferma es animal que muere, es muy difícil controlar la enfermedad con antibióticos, se da en muy pocos casos. Por lo tanto, el cálculo de pérdidas económicas para el país ronda los 18, 18 millones y medio de dólares por esta enfermedad. Jesús Pessoa, Ariel Cobal, nos están ilustrando acerca de esta novedad, absoluta en el mercado veterinario, pero que va más allá de un producto, de un nuevo producto que tiene que ver con la sanidad animal. Está vinculado con la innovación. Vamos a seguir charlando sobre esta novedad, y sobre todo, de esta herramienta, de este servicio para el productor ganadero.